Casi una semana de que la familia de Gabriela Cobel Lara, alcadesa de Juárez Coahuila, la reportara como desaparecida su cuerpo fue localizado. De acuerdo con Excelsior, la Fiscalía General de la entidad confirmó el asesinato de Gabriela Cobel y detalló que fue cometido a pocas de horas de que la alcaldesa abandonara su domicilio a pie con la intención de reunirse con un contratista. Confirma la FJ Coahuila que la alcaldesa de Presunto responsable del homicidio Con datos que tenemos de prueba hasta ahorita fue durante las primeras horas del mismo día 10 de diciembre del año en curso aproximadamente entre 7 y 30 de la mañana y 8 de la mañana de la mañana, esta puntualización nos la habrá de dar los elementos periciales que ya están en carpeta. El fiscal detalló que la alcaldesa abandonó su domicilio para reunirse con David en alguna parte de Sabinas, y posteriormente acudieron a una propiedad del contratista, en donde se tuvo una discusión derivado de las relaciones de trabajo que originalmente habían sostenido y que éstas dieron lugar a una relación de carácter afectivo entre ambos. Hoy, elementos policíacos cercan propiedad del empresario, David Ernesto Olivo Vázquez como parte de diligencias relacionadas con el caso de la no localización desde el pasado lunes, de la alcaldesa del municipio de Juárez, Olga Gabriela Cobel Lara. ¿Qué es la alcaldesa de la alcaldesa de Juárez? La alcaldesa de Juárez Coahuila, Gabriela Cobel Lara, fue asesinada. En rueda de prensa, el fiscal del Estado dio a conocer datos de la investigación que indican que la alcaldesa fue el tomado con desperos de arma de fuego después de discutir con un contratista. Debo decirles que tenemos algunas diligencias también que nos permiten fortalecer esta hipótesis y que fue revelada por el propio contratista a quien en este momento se le imputa la responsabilidad en la privación de la vida de la alcaldesa. El área de investigación científica ubicó al presunto responsable a través de los celulares inteligentes y los mensajes que envió la alcaldesa Olga Gabriela Cobel Lara a sus familiares, amigos y trabajadores. Con información de Político, Excelsior y el Economista Foto, tomada del medio importa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments